Recientemente comenzaron a salir algunos rumores que aseguran que Xbox está en el proceso de crear una consola portátil por primera vez en su historia. Por si fuera poco, el mismo Phil Spencer salió a aclarar los rumores al decir que efectivamente se discute la posibilidad de tener una de estas consolas en el futuro. Justo ahora que muchos duden sobre el futuro de la marca y qué pueden hacer para mantenerse en la competencia, parece que una consola portátil sería una buena idea por parte de Microsoft. Estoy emocionado, pero creo que debería estar más preocupado. No es por encender las llamas de la guerra de consolas, pero hay que admitir que la competencia más directa de Xbox actualmente es PlayStation, pues Nintendo está por otro lado haciendo sus propias cosas. Con esto en mente, puede ser una gran idea lanzar una Xbox portátil, especialmente porque en este mercado Sony no lanza una consola desde el fallido PS Vita, por lo que Microsoft tendría amplio espacio para crecer. Aunque también esto abre las puertas a que compita con Steam Deck, ROG Alley y hasta el Nintendo Switch. Sin embargo, creemos que algunas de las decisiones que tomó Xbox en el pasado podrían ayudarle a ponerse por encima de la competencia. No me digas, no me digas. Entre estas tenemos sus compras de varias desarrolladoras de renombre, la retrocompatibilidad con prácticamente todas sus generaciones anteriores y por supuesto, Game Pass. Una consola portátil que además te brinde todo esto en conjunto podría ser bastante llamativa, sin mencionar que Microsoft tiene los recursos y la tecnología para ser una consola con gran desempeño. Esta consola portátil de Xbox también ayudaría a continuar con su lema y misión de los últimos años, con la cual quieren que los jugadores puedan acceder a sus juegos desde cualquier lugar. El mismo Phil Spencer indicó que sus investigaciones señalan que las nuevas generaciones ya no están tan interesadas en consolas de sobremesa con algunos juegos. Se sienten más atraídos a tener acceso a todos sus juegos en cualquier momento y sitio. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Una consola portátil puede ser una gran transición hacia esto. Sus jugadores tendrían más posibilidades desde donde quieren acceder a sus juegos, sobre todo por lo que ya ofrece Xbox. Solo con meter tu cuenta de Microsoft en algunos dispositivos tienes acceso a tu librería de juegos digitales. Con esto podrían aprovechar para hacer algo similar a PlayStation Portal, pero que sea realmente portátil. Es decir, una consola que te deje disfrutar los juegos más actuales, pero Xbox debería eliminar la necesidad de conectarla a una de sobremesa. Además, usando la tecnología de guardado en la nube, dejar que tu progreso se guarde y puedas continuar desde donde prefieras. Xbox ya dejó ver sus planes de dejar la exclusividad poco a poco. Si bien podrían continuar llevando algunos de sus títulos a consolas de la competencia, una consola portátil podría darle una nueva ventaja. Como mencionamos, Microsoft tiene la capacidad de crear hardware muy potente. Deberían aprovechar esto para convertir a su consola portátil en el lugar ideal para jugar sus creaciones desde cualquier sitio. Pueden ofrecer una portátil con capacidades similares a las de su propia Series S, que además sea el único lugar donde disfrutar de Blade, Indiana Jones u otros de sus proyectos futuros. Todos ellos desde el día 1 con Game Pass. Además, no podemos olvidar que solo títulos selectos pueden jugarse fuera de Xbox, aún no llegan completamente a PC y dispositivos móviles. Una consola que los corra nativamente eliminaría esto de solo algunos juegos para darnos acceso a todos. Ya ni hablar de su compra de King, quienes hacen títulos muy adictivos para móviles, la cual podría ayudarles a crear nuevas experiencias portátiles que se disfruten más en esta consola. Si Microsoft juega bien sus cartas, puede que tenga una consola ganadora entre sus manos. Solo será cuestión de que de verdad ofrezcan un gran valor a los jugadores. Las portátiles ya son muy populares actualmente y hay un verdadero deseo de experiencias más maduras y visualmente espectaculares en el mercado. Xbox fácilmente podría cumplir con esa necesidad si lo desean. Al mismo tiempo que ofrecen un amplio catálogo de juegos on the go para sus consumidores. Claro que la decisión final será de Phil Spencer y otros mandamases de Microsoft, pero creemos que podría ser un experimento con altas posibilidades de éxito. Solo esperamos a que se decidan ya porque tanto ASUS como Valve ya vieron el potencial de este mercado. Más les vale saltar ahora que pueden y que tendrán muchas posibilidades de posicionarse muy bien. ¿Ustedes se comprarían una Xbox portátil? ¡Me convenciste papito! ¡Me convenciste papito! ¡Me convenciste papito! ¡Me convenciste papito! Gracias por ver el video.